Hola, se presenta María Carmen Silva Baker. Ella nos habla sobre la psicología positiva. Hola, mi nombre es Carmen Baker y soy una psicóloga mexicana. Me encanta aprender de la gente y cómo la gente actúa. Cuando me vine a los Estados Unidos, aprendí de un libro que se llama Felicidad Auténtica. Y cuando leí el libro, me quedé tan encantada por ese libro que decidí estudiar una maestría en psicología aplicada. Pues hoy, en estos tiempos donde estamos pasando tantas cosas, quiero invitarlas a aprovechar la oportunidad de conocer acerca de que la crisis significa dos cosas. Una es peligro y la otra cosa es oportunidad. En este tiempo, que es difícil, aprovechemos esta oportunidad y vamos a ver qué cosas hay en esta cajita con las cuales nos pueden servir para aprender de este tiempo. Una cosa muy importante es la gratitud. Cuando nosotros experimentamos gratitud en nuestras vidas, nos sentimos mejor. Les invito a que durante el día busquen esas cosas lindas que les hacen sentir bien. Un abrazo de sus hijos, un momento donde alguien les llama por teléfono o un momento donde ustedes están viendo que su comida quedó deliciosa y toda la familia la disfrutó. Les invito que en la noche, antes de irse a dormir, una hora antes de dormir, para que todavía estén ahí muy pendientes, escriban en un cuadernito o en un librito que tengan por ahí esas tres o cinco cosas que más les gustaron del día. Verán que con el tiempo, que con los días, ustedes van a poder dormir mejor. Van a estar mucho más saludables, que es lo que queremos en estos momentos, estar fuertes, saludables. Van a ver que van a tener más energía. Hay muchos beneficios acerca de la gratitud. Hay un ejercicio que yo inicié con mis hijos, que es preguntarles al final del día, ¿qué fue lo mejor que te pasó este día? Y ellos dicen, bueno, que fui a jugar, o que me salió bien la tarea, o que mi maestra me dijo que estoy haciendo muy bien, o que fuimos a ver una película. Diferentes cosas que para ellos son importantes. ¿Por qué es importante hacer esto también con los hijos? Pues porque también queremos que ellos reciban los beneficios de gratitud, así como nosotros los estamos tendiendo. Queremos que nuestros hijos tengan un buen sistema inmune, que esté fuerte, que estén saludables, que estén contentos, en estos tiempos se ve mucha tristeza. Entonces, el hacer este ejercicio realmente ayuda a que nuestros niños y nuestros jóvenes piensen mejor, estén más fuertes, estén más contentos, y se fijen en lo que está pasando en ese momento, y no estén tan ansiosos o que no estén tan pesismistas. Así que yo les invito a hacer el ejercicio. Personalmente, antes yo tenía muy, me enfermaba bastante de catarros. Al practicar esto, los catarros prácticamente se han ido de mi vida. Así que por eso es tan bueno practicar la gratitud. Algo más tengo en esta caja el día de hoy. Otra oportunidad. La otra oportunidad es tener una atención plena. Eso es el mindfulness. ¿Y qué quiere decir atención plena? Es que cuando nos encontramos con algo, en lugar de estar haciendo dos o tres cosas a la vez, ponerlo a atención. Por ejemplo, cuando nuestro hijo se acerca y nos habla, mamá, dejar lo que estamos haciendo por un rato y ponerle atención a nuestro hijo. ¿Qué nos quiere decir? Y pequeños van a ser por muy poco tiempo. Entonces es bueno tener esa atención con ellos. También les voy a comentar algo. Me encanta esto de tener atención plena, porque antes yo me gustaba correr en mi auto. Pero, claro, tuve dos multas por andar corriendo en el carro. Entonces, gracias a la atención plena, ahora no corro tanto en mi auto. Ahora me fijo. ¿Quién está enfrente de mí? ¿Cuál es el color del carro? ¿Qué hay alrededor mío? Claro, muchas veces recordarán que a veces manejamos y ni cuenta nos dimos cómo llegamos a casa o cómo llegamos al lugar donde teníamos que llegar. Cuando estamos pendientes a lo que estamos pasando, disfrutamos más nuestros alimentos. Disfrutamos más la vida. Podemos ver los colores, las flores, escuchamos los pájaros y estamos en ese momento. Vida, solamente tenemos una. Les invito a no estar tanto en el pasado o mucho en el futuro. Cuando pensamos demasiado en el pasado, nos ponemos tristes. O cuando pensamos demasiado en el futuro, nos ponemos ansiosos y temerosos de lo que va a suceder. Por eso es importante disfrutar cada día, cada momento, cada minuto. Esa comida tan deliciosa que preparamos. Alguna vez me dijeron por ahí que solamente probamos los dos primeros bocados y lo demás, ya estamos pensando en otras cosas. Entonces, recuerden, tener atención plena o como le dicen aquí en este precioso país, mindfulness. Eso es muy importante. También para estar muy fuertes, muy saludables y disfrutar más de la vida. Otra cosa que tengo aquí para ustedes es, ¿quién eres en tu mejor momento? Esto lo podemos practicar también con nuestros hijos. ¿Quiénes son ellos cuando están haciendo lo que más les gusta? O con nuestra pareja, ¿quién es esta persona que estás cuando está haciendo lo que más le gusta, cuando está en su mejor momento? Pero empecemos con nosotros. ¿Quién soy yo cuando estoy en mi mejor momento? Una de las cosas que más me gusta es leer. Cuando estoy leyendo, me transporto en un mundo donde se me olvida hasta veces que tengo que cocinar. Cuando estoy decorando pasteles, soy tan feliz también cuando estoy viendo las florecitas que puedo hacer. ¿Quién eres tú en tu mejor momento? ¿Eres esa persona que es muy amorosa y escribe cartas o escribe lindos mensajes a otros amigos? ¿Eres aquella persona que es muy valiente y va a ayudar a otros cuando hay una situación difícil? ¿O eres aquella persona que le encanta escribir y puede hacer una novela? ¿Quién eres tú en tu mejor momento? ¿Quiénes son mis hijos en su mejor momento? Mis hijos cuando escriben, cuando cantan, cuando bailan, cuando se ponen a hacer una tarea y le ponen mucha atención y lo hacen con cuidado. O cuando no importa las veces que no puedan golpear la pelota, pero ellos siguen pateando esa pelota hasta que lo logran. O siguen saltando. Esos niños que son tan persistentes. Es muy bueno decirles todas esas cosas buenas que ellos saben. Todas sus fortalezas, todas sus características. Y ahora en las escuelas usan la palabra superpoderes. Es muy importante que les mencionemos los superpoderes. Y también es importante que se los mencionemos a nuestra pareja también. ¿Cuáles son sus superpoderes? ¿Qué es lo que vemos? Y darles el tiempo a ellos. O si no, invitarlos a que hagan algo de esas cosas que tanto les gustan. Como tocar la guitarra, como bailar o cualquier cosa que ellos disfruten. Por eso, la importante invitación que te quiero hacer hoy es que hagas en este momento, cuando tenemos mucho tiempo en nuestras manos, que hagas una de esas cosas que tantas disfrutas. Y que también invites a tus hijos a que jueguen ese juego que les gusta. O quizás a reinventar otros juegos y ver qué otros superpoderes toda la familia tiene. Este es un gran momento si lo sabemos aprovechar. Muchas veces pensamos, ¿qué haría yo si tuviera un poquito más de tiempo? Pues ahora tenemos la oportunidad de contestar esa pregunta. Muchísimas gracias por haber estado conmigo en este momento. Que tengas un tiempo fabuloso. ¡Bye!